Hola, hoy es 9 de abril, vamos a empezar con unos ejercicios de Tai Chi, bien simples, los vamos a hacer acá en un lugar, la idea es que yo después voy a buscar lo mismo que tengo de mi profesor, de espalda y después de hacerse los pasos juntos. Bueno, empezamos acá, abrimos, siempre el pie a la izquierda, flexionamos, toma el aire, nos vamos a ver de frente, de costado y de atrás, subimos, inhalando, bajamos, soltamos el aire, abrimos el pie, llevamos ese pie al otro, apoyamos, acariciamos, las dos palmas que está mirando a mi y está hacia el piso, ahí me apoyo, me tiro atrás, giro, paso por el lado de ese pie, este es el caminar hacia adelante, ahora le voy a mostrar de costado, subo acá, cuando giro ya abro el pie, ahí agarro la esfera, acerco el otro, apoyo talón y voy hacia adelante, soltando el otro, dos veces, abro, paso por el lado y tiro, de atrás, abro, subo, giro, voy hacia adelante, uno, dos, cambiamos, otro ejercicio de la misma serie, cuando estamos acá y los brazos uno se defiende arriba y el otro abajo, las palmas quedan hacia afuera las dos y pasa por adelante, tomando aire dos veces, se cubre hacia la rodilla y acá empuja, cuando empujo me voy hacia atrás primero tomando aire y suelto cuando voy hacia adelante, tres veces, acá lo hacemos dos porque no nos da lugar y de espalda, tres veces, acá, bien, otro ejercicio que es importante es jugar con las nubes, me voy hacia una pierna y hacia la otra, tomo aire, suelto aire, si podemos por nariz mejor, inhalamos, soltamos, inhalamos, soltamos, las dos manos, baja una, sube la otra, los dedos quedan bien natural, no quedan ni juntos, ni muy abiertos, bien natural, la palma hacia mí, cuando giro, si, giro la palma y el pulpo hacia abajo, con las dos, de costado, el peso hacia una pierna y hacia la otra, espalda, que ustedes dicen si no hayan de espalda, acá, y lo voy a hacer más lento porque lo voy a hacer con mi respiración, yo tomo aire y suelto, tomo aire, como si trajea con la mano, el aire al pulmón y se suelto, cambiamos, último ejercicio, acariciamos con las dos, sacamos y empujamos, al otro lado igual, y acá terminamos, empujamos, gracias.